MAMARO TITICHE 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 Para ti chica linda, que me tienes enloquecido, esto dice, es, claro que si, opa, que bonita, que bailes no. Tú me tienes tan embrujado por tus caricias, y me tienes tan concesido y enamorado, y me tienes enloquecido con tu sonrisa, pero quiero en todo momento estar a tu lado. Pero que por nada del mundo me quite la inspiración, pero que no tiene juego que me lleve tu calor. Que por nada del mundo me quite la inspiración, pero que no tiene juego que me lleve tu calor. Me das besito corazón, con esa boquita coloran, tú me das besito corazón, con esa boquita coloran, que linda coloran. Gozado, sí señor, claro que si, rica muñequita, como lo bailan, cachazama y te canta. Gozado, sí señor, claro que si, rica muñequita, como lo bailan, cachazama y te canta. Gozado, sí señor, claro que si, rica muñequita, como lo bailan, cachazama y te canta. Gozado, sí señor, claro que si, rica muñequita, como lo bailan, cachazama y te canta. Gozado, sí señor, claro que si, rica muñequita, como lo bailan. Gozado, sí señor, claro que si, rica muñequita, como lo bailan, cachazama y te canta. Gozado, sí señor, claro que si, rica muñequita. Gozado, sí señor, claro que si, rica muñequita, como lo bailan, cachazama y te canta. Gozado, sí señor, claro que si, rica muñequita, como lo bailan, cachazama y te canta. Gozado, sí señor, claro que si, rica muñequita, como lo bailan, cachazama y te canta. Gozado, sí señor, claro que si, rica muñequita, como lo bailan, cachazama y te canta. Gozado, sí señor, claro que si, rica muñequita, como lo bailan, cachazama y te canta. Eso. Sachazama y. Rico. A esa chica. Si hago a San y bailando con Sachazama y. Le quise hablar y me acerqué No sé por qué temblé de alberta Vení la flor, me sonrió Pasó un sorriso, me acordó pena Eras tan linda, más linda que una estrella Suso tus pasos, mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso Eso, ah ¡Hachazamay! Diago Sani bailando ¡Uy, uy! De Dorillana, para todo el Ecuador Un saludo especial Para Paulina Ella sus ojos, tus besos Mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso Eso, ah Y así, tú, muchacha,ardı, guay, yo... E, tú, muchacha, study healthy in the room